Las manos de Mingo, arroz con leche asturiano. ¿Qué tal estáis manitas? Bienvenidos a Las Manos de Mingo. ¿Preparados para cocinar hoy? Espero que sí, porque aquí estamos nuevamente con un facilísimo y muy delicioso postre, arroz con leche al estilo asturiano. Esta receta es una variante muy conocida en el norte español, cuya cremosidad y dulzor son una maravilla para el paladar. Además de su fácil elaboración, es un postre que nos permite obtener un margen de ganancia sumamente alto. Así que, ¡atentos al vídeo de hoy, amigos! ¡Quiero felicitar a los manitas que adivinasteis el ingrediente secreto de la receta anterior! ¡Enhorabuena, compis! ¡Un abrazo y gracias por participar! Hoy tenemos nuevamente por aquí nuestro amigo Pilly. ¿Seréis capaces de encontrarlos todos? ¡A por ello, manitas! Ahora sí, sin más sazón que añadir, ¡vamos con los ingredientes! Para este postre vamos a necesitar 250 gramos de arroz redondo, un litro de leche entera, 500 mililitros de nata, 150 gramos de azúcar, dos pieles de naranja, una pizca de semilla de anís, una canela en rama partida y una pizca de canela en polvo. Como veréis, amigos míos, la preparación de esta receta es muy, muy, muy fácil. Y además, en esta ocasión, contamos con el soporte de nuestra confiable Thermomix. Esta receta es un derivado del tradicional arroz con leche, ya que en este se utiliza nata de 35% de grasa y por eso queda así de cremosa. Además, le dare mi toque personal a este preparado, agregándole un crujiente de miel súper fácil de hacer. Para la elaboración empezaremos colocando las mariposas en las cuchillas. Ahora agregaremos en el vaso el litro de leche entera. Seguido ponemos la nata. Después es el momento de poner el arroz. Cuando pongamos el azúcar, nos reservaremos unos 50 gramos que los utilizaremos para el flameado. Dispensaremos las semillas de anís, la piel de naranja y la rama de canela. Finalmente, colocaremos una pizca de canela en polvo y ya solo nos queda programar la Thermomix. La pondremos a 95 grados, velocidad 1, durante 35 minutos y solo nos toca esperar. ¿Veis que sencillo? Mientras esperamos, os diré el margen de ganancia de esta receta, de la cual obtuve dos raciones. Yo utilicé 125 gramos de arroz por persona, lo que me ha supuesto un coste de 2 euros la ración. He decidido darle un precio de salida al público de 5 euros por plato. Y como os he dicho en otros vídeos, he añadido factores como impuestos, la mano de obra, personal, gastos, etc. Vosotros podéis añadir los factores que consideréis, teniendo en cuenta que esta vez he calculado un margen de ganancia de 150%. Al igual que las anteriores recetas, obtuve estas cifras multiplicando el precio unitario de cada ingrediente por la cantidad a usar del mismo. Estos resultados los sumo entre sí y obtengo el precio global de la receta. Precio que luego divido por las porciones a entregar para obtener un coste unitario. Manitas, ¿queréis saber el margen de ganancia de la próxima receta? ¡Suscríbete al canal! Solo tenéis que darle clic al botón de suscribir y así no os perderéis nada. Ahora, continuamos donde lo dejamos. Una vez pasados los 35 minutos, ya tenemos listo nuestro arroz con leche. Así que sacaremos la mariposa del vaso y tendremos preparada una vasija de barro, que es donde comúnmente se presenta este postre. ¡Vamos a servirlo, compis! Pondremos una cantidad generosa de arroz con leche en la vasija. ¡Mirad qué cromosidad tiene, amigos! ¡Es una delicia! Ahora, le esparciremos los 50 gramos de azúcar que teníamos reservados para empezar a flamear. Esta vez he puesto menos azúcar para flamear porque este plato en sí es bastante dulce, así que solo le daremos algo de color. Bien, amigos, una vez flameado, solo hará falta terminar de adornar con los crujientes de miel. Por eso, espero que hayáis encontrado todos los pillis que han aparecido hoy durante la receta. ¡Enhorabuena a los 3 acertantes! ¡Pasaros por la descripción del vídeo! ¡Manitas! Como veis, también agregué un detalle con el azúcar glass y unos cuartos de naranja. La combinación de la naranja restará algo de dulzor que lo complementaremos con los crujientes de miel. ¡Una auténtica maravilla para el paladar! Amigos, tenéis que animaros a hacer este postre que es muy fácil y rápido, y seguro que os encantará. Así que dadle like para guardar esta rápida receta. También comentadme qué os ha parecido esta versión del clásico arroz con leche. Si queréis tener más contenido culinario, seguidme en Instagram y en Facebook. Por cierto, manitas, no os podéis perder la próxima receta porque será una deliciosa fidegua de marisco para chuparse los dedos. Y no olvidéis suscribiros y activar la campana para estar al tanto de las próximas recetas. Porque ya sabéis que al igual que una buena sazón, no tiene precio. ¡Hasta la próxima!